¡Buenas! Para celebrar que Halloween está llegando, vamos a hacer unas deliciosas galletas de mantequilla, ambientadas en el personaje de Mario Bros. ¡Vamos a ello! Empezaremos haciendo las galletas. Cogemos 200 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y le añadimos 50 gramos de azúcar. Con unas varillas eléctricas batiremos hasta que se quede una textura como esta. Una vez listo, añadimos un huevo y batiremos de nuevo hasta integrarlo. Una vez listo, añadimos una cucharada de vainilla, una pizca de sal y una cucharada de levadura química en polvo y batiremos bien hasta integrarlo. Una vez listo, añadiremos los 400 gramos de harina todo uso. Lo añadiremos poco a poco. Una vez que no se pueda batir más con la batidora, pues la añadimos a la mesa de trabajo. Y con una cuchara o espátula vamos amasándola. Una vez listo, ya podremos amasarla con las manos. Amasaremos hasta que no se nos pegue. Si se nos pega, vamos añadiendo poco a poco harina. Si no, seguimos amasando hasta que no se nos pegue. La bolearemos. Y una vez que la masa no se nos pegue a los dedos, ya la tendríamos. Cogemos un papel de horno y le añadimos un poquito de harina y la esparcimos. Añadimos nuestra masa y un poquito más de harina. La extendemos y con un rulillo estiramos la masa. Y la dejaremos el grosor que más nos guste. Una vez listo, cogemos nuestro molde. El dibujo está abajo en la descripción. Yo lo dibujé y luego lo recorté. Y con un cuchillo vamos dándole la forma. Y así haremos con toda, hasta acabar la masa. Una vez que tengamos todas, vamos quitando con cuidado el exceso que sobró. Y cogeremos otro papel de horno con un poquito de harina. Y vamos poniendo nuestras galletitas. Y la meteremos en la nevera aproximadamente unas 2 horas. Para que a la hora de que se cocinen, no se hagan rajitas ni se rompan. Una vez pasado el tiempo, precalentamos el horno 5 minutos antes y meteremos las galletas al horno por 15 minutos. Calor arriba y abajo a 180 grados. Y así quedaría. Empezaremos con el glaseado y la preparación final. Cogemos un huevo y separamos la yema de la clara. Y solo cogeremos la clara. Batimos la clara muy bien hasta que se forme burbujita blanca. Una vez así, le vamos añadiendo los 445 gramos de azúcar glas. Lo añadiremos poco a poco. Una vez que esté semi montada, cogemos y añadimos 2 cucharadas de zumo de limón. También lo añadimos poco a poco. Y el resto lo guardamos para luego. Y le añadimos más azúcar glas. Y batimos de nuevo. Una vez que esté casi montada, añadimos lo que nos queda de zumo de limón. Y más azúcar glas. El limón tiene que acabarse antes que el azúcar glas. Para que no se nos corte. Y batimos de nuevo. Y le añadimos nuestras últimas cucharadas de azúcar glas. Y batimos de nuevo. Y así quedaría. Y dejaremos reposar 1 hora a temperatura ambiente. Una vez pasada 1 hora, añadimos nuestro glaseado que vayamos a utilizar en un plato. Y le vamos añadiendo gotita a gotita de agua. Hasta formar una textura como la leche condensada. Y una vez lista, la añadimos a una manga pastelera. Y empezaremos a hacer los bordes de las galletas. Y una vez los bordes terminados, las rellenamos por dentro. Y cogeremos un palillo de dientes y esparcimos por todas las galletas hasta rellenarlas. Así haremos con todas. Cogemos el mismo glaseado o bien chocolate con una guquilla súper pequeña para que nos salga una línea muy pequeña. Y ahora cogeremos y haremos la carita del fantasma. Si no sabemos hacerlo a ojo, cogemos y recortamos nuestro molde como yo lo hago. Y lo pondremos encima de la galleta y con un palillo lo vamos señalando. Y así será mucho más fácil para guiarnos. Y ya solo seguimos los puntitos que hicimos y ya lo tendríamos. ¡Gracias! Y así haremos con todas. Y así de bonitas y divertidas quedaría. Y una vez todas hechas, las dejaremos unas dos horas más para que se enfríen. Una vez lista, cogemos un poquito de nuestro glaseado que nos sobró antes. Y haremos lo mismo, una gotita de agua hasta formar una textura como la leche condensada. Una vez lista, yo la separaré en dos cacharros para echarle colorante rojo en una y rosa en otro para decorar nuestra galleta. Una vez que tengamos el color que queramos, cogemos un palillo de dientes y vamos rellenando el fondo de la boca de color rojizo y la lengua de color rosita. También podemos dejarla sin rellenar, solo con los bordes marcados. Y así de deliciosa quedaría. Y así haremos con todas. Y la dejaremos que enfríe dos horas más. Y ya estaría lista para comer. Así de fácil es de preparar estas galletas. Están súper deliciosas. Se pueden hacer con niños. Y para los niños están súper divertidas. Y súper ricas y blanditas. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse. Dadle manita arriba. Comenta. Y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.